Caminamos hacia ti La ciudad de nuestro Dios Construyendo en este mundo La verdad y el amor Pueblo santo y elegido Congregado en el amor Vas buscando peregrino La ciudad de nuestro Dios Avanzamos peregrinos Con Jesús nuestra esperanza Él nos salva, Él nos guía Con la luz de su palabra Pueblo santo y elegido Congregado en el amor Vas buscando peregrino La ciudad de nuestro Dios Quien tiene hambre De justicia Quien anhelan La verdad En la mesa Del Señor Su palabra Encontrará Pueblo santo Soy elegido Congregado en el amor Vas buscando peregrino La ciudad de nuestro Dios Amar Ración Amar 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 Mar Amar En el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Los caminos de este mundo son caminos sin final. Solo Cristo es el sendero que conduce a la verdad. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios. Cuando llegue el momento de nuestra hora final, Jesucristo, nuestro hermano, nos dará su eternidad. Pueblo santo y elegido, congregado en el amor, vas buscando, peregrino, la ciudad de nuestro Dios.